Para todos los compas que algún día les han caído los federales And fuck the motherfucking feds Están tocando la puerta Eguile dice a su gente Something's wrong ya no me gusta Como el playboy no regresa We got raiders son federales Que todos se queden callados Le grita el EG Más de cuatrocientos mil A NG le quitarían Eses fesnes no son quejas Solo es parte de las reglas Pero como son abusados Rich bag abogados salieron en cinco días No se me agüite mi compa dos Somos su gente compa playboy La NG always had you back Para divertirnos pa' trabajar Y el negocio siempre pa' arriba Y estamos mi compa bien firmes toda la vida Y como dicen compares de la escuelita And fuck the motherfucking feds And this is good feeling music mi compa Vamos a seguir chambeando Derechito pa' Chicago No nos gusta tomar Pepsi Vendemos la cocaína Y aunque les arda la envidia Seguimos macizos les dice R Padilla Clubes ex allá en Las Vegas Hollywood, K-Pap, Rodeo Papi, Paros, Compa, Roque Compa, Meño, Las Plebitas Para mao de noche y día Sin miedo grupo ladera Carrocería No se me agüite mi compa dos Somos su gente compa playboy La NG always had you back Para divertirnos pa' trabajar Y el negocio siempre pa' arriba Y estamos mi compa bien firmes Toda la vida Carrocería 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 Carrocería